El alcalde de Querétaro, Francisco Domínguez, fue recibido en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la Ciudad de México por el titular de la dependencia Dionisio Pérez Jacome, logrando así la aprobación de 90 millones de pesos extraordinarios para la construcción del viaducto, obra adicional al distribuidor capital. Ya en conjunto permitirá una movilidad integral en la zona para beneficio de más de 150 mil habitantes de 30 colonias. Así lo informó el mismo edil queretano Pancho Domínguez.